Coro Municipal de Santiago Enero de este año, 2020, fue una actividad de Irán que se realizó en seis iglesias de Santiago y en esta oportunidad fue en la Iglesia Basílica de los Sacramentinos que está en Santa Isabel, esquina de la calle Arturo Plata aquí en Santiago de Santiago una mejor experiencia de un coro de un muy buen coro y ustedes tienen aquí los integrantes del coro cuarenta y seis cantantes con muy hermosas voces con mucho talento y con años de estudio un cantante para caminar su voz y su referencia en mi historia con mucho poder caminar su voz y con mucho poder Amén. 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 Amén.